¿Qué es el Evangelio de Juan? ¿Qué es el Evangelio de Juan? ¿Qué es el Evangelio de Juan? Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y aún mayor es porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. El Papa Francisco, durante la cuaresma de 2015, dijo algo sumamente importante relacionado con esta lectura. Dice que el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, con ello se abre un camino entre Dios y la humanidad. Y que la Iglesia, los cristianos, los bautizados, somos quienes mantienen la puerta abierta de ese camino. Esto es sumamente importante porque es una manera muy bonita de entender nuestro papel, nuestra misión. Somos los facilitadores del encuentro entre Dios y la humanidad, del encuentro entre la humanidad y Dios. Somos apenas facilitadores, somos colaboradores de Dios, pero como recepcionistas o los que están en la puerta, de alguna manera tenemos que reflejar quién es Dios. Y por otro lado también ser el reflejo de la humanidad, presentar los dolores, los clamores de nuestro pueblo, las alegrías ante Dios. Entonces, somos mediadores entre Dios y la humanidad. El Evangelio de hoy nos dice, nos habla que Jesús es el mediador, es el camino, es la verdad, es la vida. Es decir, es una manera única de ir al Padre a través de Jesús. Es muy interesante cómo los discípulos van de una manera progresiva, van entendiendo quién es Jesús. Todo inicia en un encuentro con Jesús. Y después lo escuchan y en el camino, donde van siguiendo, van caminando con Jesús, Él les va hablando sobre Dios, sobre los actos salvíficos de Dios. Y les va mostrando también el rostro materno y el rostro paterno de Dios. Y el mismo Jesús se convierte como, por decirlo así, en un modelo de vida. Él refleja el rostro de Dios, el rostro del Padre. Entonces, cuando Felipe, hoy estamos celebrando los santos Felipe y Santiago, apóstoles, ¿no? Cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Creo que atrás de este pedido hay algo muy, muy importante. Como que Felipe admira la manera de Jesús, la manera de vivir Jesús en torno al Padre. Como que siempre está hablando del Padre. Está tratando de hacer la voluntad del Padre. Entonces, como que Felipe está solicitando, está queriendo conocer con mayor profundidad quién es el Padre. Para poder él también tener esa experiencia que se nota en Jesús. Su amor por el Padre y la decisión de asumir el proyecto del Padre. De hacer la voluntad del Padre. Esto se me hace sumamente importante. Porque, de alguna manera, la vida de Jesús se convierte en un modelo. Un modelo de vida. Jesús refleja el rostro del Padre. Un Padre misericordioso. El Padre bondadoso. El Padre que se acerca, que está preocupado por sus hijos, que los mira, que sonríe, que Dios está contento al ver a Jesús. Cuando se escucha la voz del cielo, cuando está siendo bautizado, es muy significativo para nosotros. Dios está contento con la manera de ser Jesús. Entonces, Jesús se convierte en un camino, o el camino, para llegar al Padre. Para nosotros es importante asumir el proyecto de Jesús. Tomar la decisión, optar por esa propuesta de Jesús, de crear un mundo fraterno, un mundo de paz, un mundo de armonía. Y también la invitación es a, poco a poco, ser mucho más sensibles para identificar a la presencia de Jesús en los pobres, en los encarcelados, en los perseguidos. Pero no solamente en las víctimas, tenemos que ver el rostro de Jesús también, en los que han cometido errores en su vida y que necesitan ser salvados. Dios quiere a todos sus hijos y a sus hijas. Es muy significativo cuando una mamá, por ejemplo, tiene un hijo encarcelado. Y aunque digan que su hijo cometió este o aquel crimen, la mamá siempre va a decir, es mi hijo. Ella lo sigue amando y no consigue ver la maldad del otro. Porque el amor que tiene hacia el hijo es muy grande. Yo creo que también Dios, cuando ve a la humanidad, la ve en su fragilidad, pero también la ve en su alegría por vivir, en el esfuerzo por luchar para implementar su proyecto, el proyecto de Dios en nuestra historia. Que Dios nos siga bendiciendo y que nosotros también, igual que el discípulo Felipe, que tengamos esa inquietud por conocer con mayor profundidad quién es el Padre de Jesús. Y que al conocer el proyecto de Jesús, al reconocer el rostro de Dios, que también nosotros nos convirtamos en esa imagen que ayuda a los demás. Que muchos quieran ser seguidores de Jesús, precisamente por nuestra actitud, por nuestra manera de acercarnos a los demás, por nuestro compromiso a favor de la vida y a favor de la fraternidad. Que Dios los bendiga mucho.